La Número 37 Y la Número 54 Daniela Revisitado Revisitado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y bueno, cuando vine acá me empecé a entrenar mejor y veo condiciones, creo yo, no sé. Y bueno, me propuso estar acá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Un fuerte aplauso, la presa de niña por favor! Almena número 20, por favor, levantar el 5-4, la 5-4, la 5-4, la 20, ¿verdad? Almena número 20, por favor, levantar el 5-4, la 20, ¿verdad? Las tres entiendas en claro, que es dedicada para competir en el Campeonato Argentino de la Romana Sala, que hizo 13 de noviembre del 16, Campeonato Argentino de la Asociación de Fisicó Comunismo. 24.000 pesos, en el perdido del premio para los ganadores de los obreros. 25.000 pesos, en el perdido del premio para los ganadores de los obreros. 25.000 pesos, en el perdido del premio para los ganadores de la Romana Sala. Y la campeona en la categoría Bikini 1. Y la campeona en la categoría Bikini 1. Y la campeona en la categoría Bikini 1.